¡Hola chicos! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo país. Sí, acabamos de cambiar de país y ahora estamos en Alemania. Concretamente nos hemos venido al norte de Alemania y ahora estamos en Bremen. Para visitar Bremen hemos escogido nuestro día favorito de la semana. A ver si lo veis cuál es. Tic-tac, 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 tic-tac. Y nuestro día favorito es... El domingo, porque es gratis aparcar. Sí, y lo hemos vuelto a hacer. Hemos aparcado a unos 900 metros del centro de Bremen un domingo gratis. Ya que aquí los parkings se pagan de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y los sábados he leído hasta las 6 de la tarde. Así que el domingo es gratis. Y está muy bien ya que hemos entrado a Bremen y prácticamente no había tráfico. Así que genial. Vamos a verlo. Sabíamos que este pueblo nos iba a llevar a la infancia por algo que luego os enseñaremos. Pero es que esto sí que nos lleva a nuestra infancia. Si esto en España ya no existe. Esta estatua que veis aquí de los cerdillos estos está en honor a que los granjeros de antaño bajaban aquí con los cerdos a venderlos a la Mar Pla de Bremen. Esta estatua que tengo detrás de mí es la estatua de Rolando. Dice la leyenda que mientras siga en pie Bremen seguirá libre e independiente. Así que por lo que pueda pasar en el ayuntamiento tienen una copia. Así en caso de que se rompa, se caiga, la derribe, lo que pase, pues pondrán la copia y Bremen seguirá libre e independiente. Ya os hemos dicho que Bremen nos iba a llevar a nuestra infancia. Los que tengáis treinta y tantos ya bien puestos, puede ser que cuando erís pequeños recordéis unos dibujos, unos dibujos que se llamaban los trotamúsicos. Mirad las trotas que hay detrás de mí. Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro, cuatro tipos, locos los cuatro, y ábreme, vamos con esta canción, con esta canción. Hombre, si vienes a Alemania lo primero que tienes que hacer es almorzarte una salchicha y a Blasbuth. Aprovecho. ¡Gracias! 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 Maite. ¿Qué acabamos de ver en el río? Un coche. Un coche nadador. ¡Un coche nadador! ¡Qué modernos son estos alemanes! ¿Verdad? Ya hemos terminado de Bremen Como veis hemos aparcado en este parking Que está muy bien Y hemos llegado y al ser domingo Ni hemos pagado, ni hay límite de horarios Como os hemos dicho antes Ni tenemos multa Porque a veces no sabe uno donde aparcar En Alemania si que hemos observado Que en muchos parkines Tienes que poner una ruletita O un papel o algo Indicando a la hora que llegas Ya que si te pone máximo dos horas Pues tienes que apuntar a la hora que has llegado Para que los guardias comproben Que solo has estado dos horas Y ahora ya nos vamos a hacer Las tareas de la furgo Que llevamos el poti bastante lleno Llevamos menos de medio depósito de agua Y claro También tenemos que vaciar las aguas grises Que están bastante llenas Así que En busca de un área de autocarabanas Pero como esto es Alemania Hay muchas Y muchas son gratuitas Y de hecho A 10 kilómetros de Bremen Hay una Y a esa nos vamos Hemos venido a este área Que os acabo de decir antes Donde estábamos aparcados en Bremen Y resulta que ya veis como está esto Muy bien El agua hay que pagar 50 céntimos Por unos 50 litros de agua limpia O hacia las aguas grises Y el poti es gratis Y lo mejor de todo Es que tenemos Enchufer de electricidad Y aparentemente Son gratis también Si hay que pagar algo Porque nos lo piden Pues lo pagaremos No pasa nada Pero no es un área pública No Es un área privada Y pertenece A esa tienda De ahí atrás Que se dedica A las caravanas Y autocaravanas Y demás Todo bien Todo bien Si estás pensando En camperizar una furgoneta Necesitas este libro Construye tu hogar sobre ruedas Guía de camperización Paso a paso Un libro escrito por nosotros Tras la experiencia De camperizar esta furgoneta Nos hemos acercado Hasta el Museo Universum de Bremen Es un museo Dedicado a la ciencia Y para que veáis Lo fuerte que soy Voy a levantar este coche Seguro Seguro Nosotros no somos De ir mucho a museos Porque no entendemos De arte Y tampoco lo apreciamos Pero es que aquí en Alemania Tiene unos museos Que te hacen venir Porque mirad Este Este es para hacer experimentos Así que estás todo el rato Haciendo cosillas Y apetece venir Ya lo vimos El año pasado Cuando vinimos a Alemania Que los museos Están muy guay Siempre me ha dado Mucho miedo a electricidad Porque me da rampa Muchas cosas Y ahora sé por qué Mirad Es que yo solo puedo Cargar un móvil Das un volteo de corriente Eres una mujer eléctrica A ver Edu A ver tú A mí Siempre me han dicho Que tengo mucha chispa Vamos a ver Oh Y medio volteo Y a duras penas Maite Pensando ¿Cuál es su próximo destino? ¿Cuál es su próximo destino? ¿Cuál es su próximo destino? Por aquí Venid Que vais a ver Un pedazo de furgo Que acaba de pasar Que para ti Fijaros detrás de mí Qué pedazo de camión Todo terreno Mercedes Su dueño Nos ha comentado Que lleva cinco años Viajando por el mundo Y que ha llegado Hasta Melbourne Hoy vamos a visitar Hamburgo Pero En vez de dejar La furgoneta En un camping O en un aparcamiento A las afueras de la ciudad Nos hemos atrevido A entrar dentro de la ciudad Y hemos encontrado Este parking Este parking Se encuentra situado Al lado del Miller Tor Stadium Que os lo dejo aquí escrito Y este parking Cuesta cinco euros Durante todo el día Y ya veis que es Gigantesco Así que Vamos a aprovecharlo Y nos vamos a ver Hamburgo Hamburgo Tiene dos lagos Uno pequeño Y uno grande Pero el grande Es realmente grande Incluso tiene Un puerto Allí Con barcos de vela Mirad qué pedazo de lago Como os ha dicho Edu Hay un lago grande Y uno pequeño Y ahora estamos en el pequeño Y está más cerca del centro Y para mi gusto Por lo menos Es el más bonito Por cierto En medio de este lago Hay una fuente Que se puede ver Pero no está en funcionamiento No sabemos si será muy bonita Si no Qué hará No lo sabemos Pero la hay Esta mañana nos hemos levantado Y hacía bastante frío De hecho Hemos pensado Que habría que sacar ya El chaquetón de invierno Pero nos hemos resistido Pero me he puesto dos mangas Más la cazadora Más el pañuelo egipcio Y ahora mirad Qué sol ha salido Hay que quitar capas Aunque no son tan conocidos Como los de Venecia O Ámsterdam Hamburgo también tiene canales Y de hecho Tiene más canales Que estas dos ciudades Que os acabo de decir El ayuntamiento de Hamburgo Que es el que tenemos Aquí detrás Es el más grande De todo el país Se cree que tiene Unas 647 habitaciones Y se digo Se cree Porque en 1971 Mientras buscaba Unos documentos Encontraron una habitación secreta Así que no se sabe Cuántas habitaciones secretas Puede haber más dentro Estamos en el mirador De la torre de San Nicolás Hemos pagado 5 euros De entrada Para subir hasta aquí Hay un ascensor Que sube 75 metros de altura Así que Desde aquí Se tienen unas vistas Impresionantes Y además Con estos 5 euros También tenemos la entrada Para un museo Habéis visto el ascensor Así sí que merece la pena Subir a la torre Nada de escaleras Pero mirad Qué chulo es Debajo de la torre Está este museo Y se pueden ver Cosas de lo que fue La iglesia Como estas vidrieras Y de la iglesia Actualmente Solo queda esto Este pequeño trozo Que se ve detrás de mí Y justo allí La torre Estos edificios Que veis detrás de mí Es uno de los lugares Más importantes de Hamburgo Os lo dejaremos Por aquí escrito Porque es impronunciable Para mí Es el área De almacenes Más grande del mundo Tiene 300.000 metros cuadrados Y está declarado Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO Nos hemos sentado aquí En la zona de los almacenes A descansar un poquito Porque ya llevamos una buena pateada Y ya nos duelen un poco los pies Es bastante grande A un pulgo Sí De hecho Es la segunda ciudad Más poblada de Alemania Sí Hemos leído Que tiene Un millón 800.000 habitantes Más o menos Así que os podéis imaginar Que andar por aquí Hay que ponerse las zapatillas Y pegarse una buena paliza Dios mío ¿Cómo estás la casa? Está literalmente Apoyada en la otra Lo que duran aquí Los semáforos Para pasar a las personas Tiene delito Porque vamos Tienes que pasar corriendo Una persona mayor Yo no sé Cómo puede pasar aquí Vamos a verlo Cronometrado Se acaba de poner Ya está Y aún no le acabo de pasar Las personas Jóvenes Increíble Antes de despedirnos De Hamburgo Hemos venido A pasear Por el Barrio Rojo Porque sí Hamburgo También tiene Barrio Rojo Y de hecho Es más grande Que el de Ámsterdam En este barrio Aparte de la zona sexual También está llena De teatros Y bares En los que venir A tomar algo O a pasear Simplemente Por cierto Aquí en el Barrio Rojo También hay una plaza Y unas esculturas Que podéis ver aquí detrás Dedicadas a los Beatles Y es que estuvieron tocando Aquí en varios clubs Antes de convertirse En famosos Ya nos vamos Por la furgo Que ya nos vamos De Hamburgo Sí Lo último que hemos visto Ha sido el Barrio Rojo Y nos ha dejado Un poco Indiferentes No No nos ha gustado mucho El ambiente No La verdad que comparado Con el Barrio Rojo De Ámsterdam Nada que ver Nada que ver Aquí había como Mucha gente Pudiendo Sí Y mucha suciedad Mucha O sea Un poco dejado Lo hemos visto No había mujeres solas No O parejas en una zona O hombres solos Sí No nos acaba convenciendo No Así que Venir a verlo Pues si estás aquí Sí Acercarte Sí Pero sin más Sí Te lo puedes dejar Creemos Sí Y ahora vamos a por la furgo Y nos vamos a dormir A un sitio tranquilo ¿A cuántos kilómetros? Sí Unos 25 Nos dejamos Claro Es que Hamburgo es muy grande Entonces Para encontrar un sitio tranquilo Hay que hacer Más de 20 kilómetros Sí Además Ya dormimos Bueno La pasada noche Allí Y dormimos bastante tranquilos Sí Muy tranquilos Hemos estado Así que nos vamos por allí Eso es Hasta luego Adiós Adiós Adiós